Este martes Te lo digo, en ese lugar no hay profundidad, yo lo puedo hacer perfectamente ¿Ves? ¿Ves que no podés? Van hasta el fondo del asunto Estoy en un problema grande Y vos también El dato amenazó Con denunciarme como autor intelectual si yo hacía algo Y nadie quiere terminar hundido Yo le voy a hacer juicio a ustedes No a ustedes, a mí Andá a ver el fiscal y decirle que me llame Urgente O cae Prato o caemos nosotros ¿Entendés? Entendido Promo, episodio 9 Este martes a las 22.30 Por la TV Pública